Hola, me llamo Jonian. Hoy les voy a hablar sobre las plantas del jandín botánico de Heroy Farenzuera. Las plantas son seres vivos porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. En este entorno natural hay ámbores y plantas pequeñas. Primero fueron semillas, después planturas, después plantas, después flores y después frutos. Por ejemplo, como los ámbores de guayaba y los ámbores de mango. Hay plantas sin flores, han dado de la clebular al lío frío. Como derechos en las piendas que crecen muscos. Como las piendas que crecen muscos para que ayuden a preservar la humedad. También encontramos ámbores grandes pinos llamados gimnospenna. También hay ámbores que producen frutos llamados ángios penas que atean a los osos pesosos, a las andillas, a los monciércados, a los pájaros. Y las andillas y los animales comen los frutos, los frutos que caen al suelo. También las tontugas y las hormigas de esa lluvia. Todas estas plantas son muy importantes porque convierten en CO2, que es dioncio y canbono, conseguido por los carlos en H2O, que es oxígeno. Esto, esto es bueno, porque si van de gloria blanca, nosotros les piden aire fresco. Bueno, esto es todo. Queridos amigos, bye bye, chao.